Nostro en Honduras La cintura y los pies, la mano arriba, agritándote bien Y si tu no ves, lo podrás aprender, pasión de bailar, pasión de gozar Empieza a mover, la cintura y los pies, la mano arriba, agritándote bien Nostro en Honduras, en el Caribe, el ritmo punta, que te hace bailar Tiquita, 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 punta que va Tiquita, 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 punta que va Tiquita, 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 punta que va Itagawa Panito, itagawa patate Puey y pula pa' mi bivinito Puey y nungule pa' natate Voy a emote, si voy a emote Se voy a emote, voy a emote Santo Domingo, baila la punta, en Nicaragua Baila la punta, en Guatemala Baila la punta, en Honduras Nació la punta Mueve la cadera, mueve la cintura Mueve la cadera, hay con solosura Mueve la cadera, mueve la cadera 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 Mueve la cadera, mueve la cadera, mueve la cadera Mueve la cadera, mueve la cadera, mueve la cadera Mueve la cadera, mueve la cadera, mueve la cadera Mueve la cadera, mueve la cadera, mueve la cadera Mueve la cadera, mueve la cadera, mueve la cadera Mueve la cadera, mueve la cadera, mueve la cadera Mueve la cadera, mueve la cadera, mueve la cadera Mueve la cadera, mueve la cadera, mueve la cadera Y entonces, la época de mamá Bum, 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 aee Kikidam, 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 Kikidam